En las noticias más destacadas sobre criptomonedas del día de hoy, 19 de septiembre de 2022, tenemos, en la primera noticia, según un informe de Nansen, Solana superó a Ethereum en transacciones diarias en el segundo trimestre. Las transacciones diarias en la blockchain Solana aumentaron constantemente, terminando con más de 40 millones de transacciones diarias en comparación con el millón de transacciones diarias de Ethereum entre abril y junio. En la segunda noticia, una empresa relacionada al metaverso implementa NFT en sus servidores de Minecraft y GTA V, queríamos demostrar a Mujan que se podía hacer de una manera que les beneficiara a ellos y a su base de jugadores, dijo el CEO de MyMetaverse, Simon Kertonegoro. En la tercera noticia, Bitnobo y Euronet anuncian un acuerdo estratégico para promover la compra y venta de criptomonedas en cajeros, del territorio español. España pasaría a ocupar el segundo lugar en ATMS de criptomonedas, solo por detrás de Estados Unidos a nivel mundial. En la cuarta noticia, ETHW confirma la vulnerabilidad de los contratos y rechaza las afirmaciones de ataques de repetición. La bifurcación Proof of Work de la red Ethereum fue el objetivo de un exploit cross-chain de contratos. En la quinta noticia, la caída de Bitcoin y Ethereum continúa mientras el rendimiento del tesoro de Estados Unidos a 10 años. Supera el pico de junio. Los indicadores técnicos y on-chain también apuntan a más dolor para Bitcoin y Ethereum en lo que queda de 2022. En la sexta noticia, Illium inicia la semana como el token ganador del mercado según datos de CoinMarketCap. El inicio de la tercera semana de septiembre ubica al token Illium como el gran ganador de la jornada con poco, más de tres puntos porcentuales según reporta CoinMarketCap. En la séptima noticia, el regulador británico incluye al exchange de criptomonedas FTX en su lista de empresas no autorizadas. La autoridad de conducta financiera afirma que la empresa puede estar prestando servicios o productos financieros sin autorización. En la octava noticia, el nuevo desplome del mercado de criptomonedas lleva a 432 millones de dólares americanos en liquidaciones. La actual caída del mercado se atribuye a una serie de factores macroeconómicos, como los datos del CPI más altos de lo esperado y la posible mayor subida de tipos de la Fed en 40 años. En la novena noticia, senador australiano redacta un proyecto de ley para regular las stablecoins y el yuan digital. El senador Andrew Bragg publicó el lunes un proyecto de ley destinado a regular los exchanges de criptomonedas, las stablecoins y el yuan digital. En la décima noticia, el caso de Ripple y la SEC se encamina a su conclusión tras la presentación de un juicio sumario. Ripple argumentó que las ganancias de XRP procedían de las fuerzas del mercado de la oferta y la demanda, y no de ningún contrato entre Ripple y los holders de tokens de XRP. En la undécima noticia, Bandanamco y SEGA son algunos de los gigantes de los videojuegos que se interesan por blockchain. Las grandes empresas de juegos están trabajando para impulsar la adopción de blockchain en los juegos, y no quieren cambiar esa política, incluso si esto provoca el rechazo de algunos. En la duodécima noticia, el cofundador de Terra, Do Kwon, dice que no está en fuga. Do Kwon, el cofundador del ecosistema Terra, aseguró el sábado en Twitter que no está huyendo ni nada parecido. En la decimotercera noticia, hay tres barreras que impiden la adopción masiva de Web3, dice la CEO de Trust Wallet. La CEO de Trust Wallet dice que el actual mercado bajista podría proporcionar una oportunidad para que la industria Web3 aborde las preocupaciones de los consumidores antes del próximo mercado alcista. En la decimocuarta noticia, la mayor subida de tipos de la Fed en 40 años. Cinco cosas a tener en cuenta sobre Bitcoin esta semana. La Fed prepara un movimiento inflacionario que podría actuar como un golpe para las criptomonedas y los activos de riesgo. En la decimoquinta noticia, distinguieron al CEO de Mundo Cripto en Dubái como Cripto Entrepreneur del Año. Manny Tabani, director ejecutivo de Mundo Cripto, recibió el premio Crypto Entrepreneur of the Year en Dubái. En la decimosexta noticia, ¿por qué una subida de tasas del 0.75% de la Fed podría ser alcista para Bitcoin y altcoins? La Reserva Federal está preparada para subir las tasas de interés esta semana. Por eso, los traders esperan que una subida del 0.75% desencadene una subida en el mercado de las criptomonedas. Aquí han finalizado las noticias de hoy. Mañana habrán más noticias. No te olvides de suscribirte si quieres estar al día de las noticias de criptomonedas. Hasta mañana.